Ok, en el día de ayer habíamos quedado en el encabezado de cómo se confeccionaba el balance de situación o el balance general. Es el mismo informe, solo que tiene varios nombres. Ya sabemos que los informes todos cuentan básicamente con el mismo encabezado. Iniciamos con el nombre de la empresa, a quién vamos a preparar ese informe. Siempre nos preguntamos a quién se lo vamos a preparar, qué informe vamos a preparar y en qué periodo lo vamos a preparar. Así que básicamente en ese mismo orden se van preparando cada uno de los informes. El cuerpo del estado de situación está formado por la sección de los activos, la sección de los pasivos y la sección de capital. Tal cual se los muestro en la diapositiva que sigue. Ok. Este es un ejemplo de ya algunos balances que nosotros trabajamos en el primer trimestre. Recuerden que aquí yo les había ya, este es un balance un poquito más detallado. Aquí están divididos los activos. Así debería detallarse un balance general. Los activos divididos. Primero siempre vamos a desglosar los activos corrientes. Ya sabemos que son cajas, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Entran en el grupo de activos corrientes porque estos activos cuentan con un mayor grado de liquidez. Es decir, que tienen un mayor movimiento ya que se pueden convertir en efectivo en un corto periodo de tiempo. Ok. Ya hemos visto que este corto, este periodo de tiempo debe ser menos de un año. Estas cuentas se vuelven líquidas en un periodo de menos de un año, es decir, 12 meses. Mientras que los activos no corrientes tienen un poquito de movimiento o de liquidez un poco más largo, ya que ellos demoran en convertirse en líquido. Su fluidez demora un poco más, por eso forma parte de los activos corrientes. Lo mismo sucede con los pasivos. Este pasivo corriente que aparece aquí tiene forma de pagarse en menos de un año. Lo mismo pasa con los pasivos corrientes. Su periodo es más prolongado y por lo regular duran más porque este tipo de pasivos son para pagarlos a largo plazo. Y ya cuando hablamos de largo plazo debe ser de un año en adelante. La mayoría de estos pasivos abarcan de cinco años en adelante, así que van a formar parte de los pasivos no corrientes. Entonces, este es básicamente el cuerpo iniciando por el encabezado, ¿verdad? El nombre de la empresa, el nombre del informe y el periodo que abarca. El cuerpo como tal incluye la sección de los activos, que son todas estas partes que están aquí debidamente divididos. La sección de pasivos que se encuentra en el lado derecho del balance también están divididos. Aquí mismo vamos a encontrar la sección de capital y como tal el balance o el informe al final me debe mostrar igualdad en cada uno de sus lados. Entonces, ya nosotros hemos trabajado el procedimiento para elaborar el balance. Ahí en la página 141 de su libro ustedes pueden ver de igual manera el procedimiento detallado uno por uno de la elaboración de este informe. Ahora vamos a ver el estado de resultado. Vamos para la página 142. El estado de resultado como tal es otro informe financiero que me va a brindar la información analítica de todos los factores los cuales estuvieron intervenidos en un periodo determinado, ¿verdad? En este estado financiero se va a ver reflejado la alteración del patrimonio de la empresa, es decir, del capital. ¿Qué tanto se vio afectado o qué tanto movimiento tuvo mi capital? En él se tiene la finalidad de realizar y saber cuáles son las utilidades en un periodo determinado. Cuando nosotros hablamos de la palabra utilidad, estamos hablando de la palabra ganancia a través de este estado de resultado o estado de ganancias o pérdidas. También tienen dos nombres, ¿ok? Así como el balance general también se llama estado de situación, el estado de resultado también recibe el nombre de estado de ganancias o pérdidas. Porque a través de él yo voy a ver la utilidad o la pérdida que ha tenido mi negocio en un periodo determinado, ¿ok? Como tal, me va a entregar una información para evaluar la gestión administrativa. Dentro de la importancia que tiene este informe, me va a permitir evaluar la gestión administrativa, ¿verdad? Todo esto yo voy a evaluar la gestión de mi empresa considerando la utilidad o la pérdida que estoy generando. O que está generando mi empresa, ¿verdad? El grado de responsabilidad en base a la gestión administrativa. Yo voy a tener un grado de responsabilidad y voy a tomar, voy a considerar elementos de juicio para la toma de decisiones. Si yo considero que mi empresa está a través de este informe, yo estoy viendo que me está generando bastante utilidad. Es decir, me está generando ganancia. Yo puedo tomar decisiones de seguir invirtiendo. Pero si veo que el negocio está en stop, es decir, que no estoy avanzando y puede hacer hasta que está generando pérdida, yo tengo que tomar otro tipo de decisiones para que la empresa no se vaya a quiebra. Entonces, este informe tiene la importancia de brindar esa información. El objetivo principal de este informe es medir la operatividad de la empresa, ¿verdad? La medida que yo voy viendo los resultados o el movimiento del dinero o de la utilidad de la empresa, yo voy a medir la operabilidad de mi empresa. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Me está viendo bien. Puedo ampliar un poco más el mercado y esto a través de él, entonces, seguirá haciendo la gestión. Por medio de la generación de las utilidades o las ganancias, yo voy a juzgar el futuro de mi negocio. Los elementos principales para medir los ingresos, los costos y los gastos, yo se van a ver determinados por la capacidad que tiene la empresa. Algo importante que me brinda este informe financiero o más bien en el cual se elabora este estado financiero es que en él solo se van a ver reflejado unas cuentas nominales. Recordemos que las cuentas nominales son los ingresos, los costos y los gastos. En este estado de resultado, ustedes no van a ver ni activos, ni pasivos, ni capital. Van a ver únicamente cuentas nominales, ingresos, costos y gastos. A través de estas cuentas nominales es que yo voy a evaluar la gestión administrativa de mi empresa. Ahí mismo en la parte baja de su libro, dicen en la página 242 que este estado de resultado es acumulativo mensualmente hasta el cierre del periodo fiscal. Este estado presenta el exceso de ingresos sobre los gastos, lo cual origina la utilidad neta, y al exceso de los costos y los gastos sobre los ingresos se llama pérdida. Observen esta precisa explicación que me brinda el libro. Estamos en el primer párrafo, después del esquema que está en la página 142, abajito viene un párrafo donde empieza con son acumulativos mensualmente. Miren que hay un espacio que dice, este estado de situación, este estado, pues este informe, el estado de resultado, cuando yo tengo un exceso de ingresos, o sea, mis ingresos son mayores que mis gastos, yo voy a generar una utilidad, yo voy a tener una utilidad, ¿ok? Yo voy a tener una ganancia. Si mis ingresos son mayores que mis costos y mis gastos, yo voy a obtener una ganancia. Sin embargo, si me ocurre lo contrario, si yo tengo un exceso de costos y de gastos sobre los ingresos, entonces yo voy a tener una pérdida. Se va a generar una pérdida en ese periodo fiscal. Es importante que tengamos eso en cuenta dentro del taller que les envié, que tiene la hoja de trabajo. Ustedes allí tenían que determinar si esa hoja de trabajo determina ganancia o pérdida. Eso lo vamos a ver. Ok. Vamos a ver los pasos para preparar un estado de resultado. Los pasos en el cual nosotros necesitamos para elaborar este informe son seis. Primero el encabezado. Es el mismo, chicos, ¿ok? Es el mismo. Primero vamos a escribir el nombre del negocio. Estamos en la página 143. Avanzamos. Primero vamos a escribir las tres líneas. El nombre del negocio, el título del informe y el periodo fiscal. En el segundo paso vamos a colocar la sección de los ingresos. Allí ustedes van a preparar debidamente como se muestra en la página 145. Observen que el estado de resultado que aparece allí tiene tres columnas. Esas tres columnas como tal primero inicia el encabezado con sus tres renglones. Vamos entonces a colocar primero nuestros ingresos. Se escribe la palabra ingreso al extremo izquierdo de la columna. Se escribe el título de la cuenta de ingresos y en la próxima línea como a media pulgada del margen izquierdo. Ok. Seguidamente se va a escribir el importe de las ventas en la segunda columna, que es la columna del medio. Perdón, es la columna de la última. Se escribe el importe de las ventas en la segunda columna. Si hay más de una fuente de ingresos, los importes se escriben en la primera columna de cantidades. Como este ejemplo que muestra en la página 145. Solo están mostrando una sola cantidad. Que por cierto hay algo ahí que hay que corregir. Solo se pone un solo monto. Pero si se está generando ingresos por varios servicios, por varias actividades, se tienen que ir desglosando uno a uno. Y al final entonces se suman, tal cual se muestra en el lado de los gastos. Recordemos que los ingresos tienen movimiento crédito, al igual que el pasivo y el capital. Mientras que mis gastos y mis compras tienen movimiento débito. En la sección número 3, dice en el paso número 3, nosotros vamos a colocar lo que es la sección de los costos de las ventas. Primero se va a preparar la parte de los costos de ventas del informe. El monto pagado por la mercancía vendida durante un periodo fiscal va a recibir el nombre de costo de venta. El monto pagado, repito, el monto pagado por mercancía vendida. Cada vez que yo estoy vendiendo mercancía en X periodo fiscal, esa cuenta se va a llamar costo de ventas. Y se calcula de la forma que dice inventario inicial más compras menos inventario final es igual a costo de venta. Esa es una fórmula como la ecuación fundamental. En el paso número 4, la ganancia bruta. Observen que en el paso 4 voy a hacer primero un cálculo de la ganancia bruta. No es hasta el paso 6 que voy entonces a ver la ganancia neta. La ganancia bruta yo la voy a calcular del beneficio bruto de las ventas. En un negocio de compra y venta de mercancía, la diferencia entre los ingresos totales y los costos de venta se conoce como utilidad. Lo acabo de decir, yo voy a tener utilidad si mis ingresos son mayores que mis costos y según lo que tenga debo realizar diferentes operaciones. Eso lo vamos a ver en una práctica palpable para que puedan medir cada uno de estos pasos. En la sección 5 nosotros vamos a colocar la sección de los gastos. Aquí ustedes van a escribir el nombre de gastos en el lado izquierdo de la columna, así como nuevamente se observa en la página 145. Y así mismo van a colocar debajo de gastos, se van a detallar los títulos de las cuentas y se van a escribir los saldos en las columnas que siguen. Se suman estos saldos que están aquí y se colocan entonces en la tercera columna donde básicamente irían los totales. Se escriben las palabras totales de gastos en la columna ancha, que es la primera, de la misma línea que aparece en la cantidad que corresponde. Y el último paso, chicos, ahí sí voy a calcular la ganancia neta. Esto se calcula del ingreso neto. Se restan los gastos totales del beneficio bruto en ventas para determinar el ingreso neto. Luego voy a escribir el importe del ingreso neto en la segunda columna de cantidades. Y seguidamente escribiré la expresión ingreso neto al extremo izquierdo de la columna esa. Y al final trazo las líneas dobles, indicando que ya puedo tener una utilidad o una ganancia en este informe de estados de resultados. Yo les voy a brindar un ejemplo en la siguiente clase para que veamos cómo yo puedo calcular la ganancia o la pérdida. Y en base a eso ustedes puedan ir plasmando los pasos que hemos visto.